El modelo de mochila de mayor tamaño Les vamos a contar en esta oportunidad el modelo de mochila de mayor tamaño que tenemos impermeable para pescador que es el modelo de la prestigiosa marca Amqua y es el modelo Tangas 5500 que se caracteriza por ser ya una mochila de mayor tamaño totalmente impermeable como le habíamos dicho recién que está construida en TPU de 420 de Anier lo que la hace realmente muy fuerte pero a la vez muy liviana y muy práctica Esta mochila tiene la particularidad de tener más tamaño y 90 litros y a su vez se convierte en un bolso el cual nos permite llegar a lugares remotos flotadas importantes y demás situaciones que nos demandan mayor cantidad de equipamiento En primer lugar nos vamos a encontrar con un sistema un sistema de cierre roll top pero que además incorpora esta tela especial que le permite doblarse y a su vez tiene un sistema de pliegues aquí ya pre-acordados Entonces la manera del cierre es más cómoda que las mochilas roll top en general Internamente posee un cierre velcro y ese cierre velcro le da un mejor ajuste a todo este sistema de cierre que básicamente lo más importante es que se convierta en impermeable Tenemos unas tiras de ajuste en la parte superior si queremos podemos utilizar una como manija o hacer las tiras de ajuste que se denominan también de compresión laterales que ajustan en el lateral Aquí vemos manijas muy fuertes todo muy bien diseñado la encontramos muy liviana con costuras perfectamente selladas Las correas de sujeción al frente son acolchadas muy cómodas, ajustables por supuesto pero a su vez tienen una ventaja que pueden unirse en el caso que lo queremos utilizar como un bolso 100% estanco De esta manera nuestra mochila se convierte en un bolso 100% estanco para cualquier situación de pesca que nos podamos encontrar Con una capacidad de 90 litros esta mochila nos permite también nos da la posibilidad de eventualmente un tubo de 9 pies en 4 tramos ponerlo en su interior y aún así tenemos la posibilidad de cerrar la mochila sin mayor inconveniente ¿verdad? Tenemos que utilizar la extensión pero podemos cerrar y llevar ya el tubo en el interior si así fuera el objetivo Esta mochila ya con sus 90 litros de capacidad nos da todas las posibilidades para no solamente un campamento o una salida de pesca con mosca por el día sino que nos da la posibilidad de incluso utilizarla con la función de bolso de viaje totalmente impermeable por sus características ¡Gracias! ¡Gracias!